Atención exclusivo, una vivienda ubicada dentro de una urbanización privada en Daule servía como bodega para almacenar cerca de media tonelada de droga. Veamos. La incursión de la policía fue de forma sorpresiva. Rápidamente los agentes de la UCI tomaron el control de toda la casa. El alcaloide fue hallado en la sala y en la cocina, que estaba totalmente llena del alcaloide. En ese mismo momento se conoció sobre un carro que salió de la vivienda. Fue interceptado después de dos minutos. Aquí se hallaron más paquetes encaletados en tanques de cartón. La Policía Nacional detalló que durante esta operación se decomisó cerca de media tonelada de marihuana. En el operativo se detuvo un total de seis hombres, cuatro en la casa y dos más en la camioneta, donde pretendían fugar. Una fuente policial confirmó que el cargamento estaba destinado para diferentes sectores de Guayaquil y cantones cercanos a la provincia del Guayas. Esta operación se basa en un trabajo de inteligencia realizado por los agentes de la UCI desde hace algunos meses. Jorge García, TC Televisión.